Hola que tal, muy buenos días, estamos de regreso a nuestro estudio de Filipenses, hoy es domingo 9 de agosto del 2020 y estamos muy contentos de estar juntos una vez más en el estudio de Filipenses, esta es la semana número 40, vamos a orar para entrar al estudio de la palabra de Dios y pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana a entender lo que Él tiene para nuestra vida, si inclinas tu rostro, si estás ahí con tu familia, si están juntos, si vas en el coche, ten cuidado, no puedes cerrar los ojos, pero si estás en algún lugar a donde lo puedas hacer, si estás escuchando esto en el trabajo, no sé, donde estés escuchando esto, donde Dios te dé la oportunidad de escuchar esta predicación, toma un momento para orar, vamos a pedirle a Dios que Él hable en nuestra vida. Amado Padre queremos darte gracias por la bendición que es estar una vez más en tu palabra, te pedimos que a través de ella Señor nos enseñes, nos ayudes, nos fortalezcas y nos permitas madurar y crecer en ti, pedimos Padre que a través de tu palabra Señor que podamos producir mucho fruto y podamos ser Señor personas que abunden en tu gracia, en tu favor y que podamos Señor aprender cada día más a ser como tu Hijo Jesucristo. Gracias por estos tiempos que vivimos porque sabemos que en medio de todo tú eres Dios, tú eres bueno, eres Señor justo, fiel, bondadoso y misericordioso, has sustentado nuestras vidas Señor y te agradecemos tanto por tu amor y tu bondad. En Cristo Jesús te pedimos por los hermanos, a donde quiera que estén, a donde estemos reunidos en este día o tal vez en otro día de la semana, pedimos que los bendigas y que los ayudes, que los protejas Señor, que les des lo que les hace falta. Te pido Padre por las familias Señor, te pido por su salud, por su bienestar, por todo lo que estamos viviendo Señor en este tiempo, no solamente en nuestro país, en nuestra ciudad, sino en el mundo entero. Gracias porque nos has sustentado y porque tú eres bueno y fiel. Te pedimos por los gobiernos para que gobiernen Señor con ese sentido de Señor responsabilidad de como quien va a dar cuentas un día a ti Señor. Gracias porque eres justo y fiel, bondadoso y misericordioso en Cristo Jesús. Pedimos por las iglesias, los pastores, los hermanos, te pedimos que este tiempo sea para arrodillarnos, buscarte y Señor servirte y que Señor no se enfríen Señor las personas que te buscan y te aman. Aquellos que verdaderamente te aman Señor, aquellos que verdaderamente buscan de ti Señor, seguirán a pesar de cualquier circunstancia. Gracias por tu bondad y tu amor. Te pedimos también por los enfermos Señor, te pedimos que los sanes y esa es tu perfecta voluntad. Levantamos a las personas que están Señor pasando por esta situación de esta pandemia Señor que está en el mundo mundial, en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén Señor. Gracias Padre por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias Señor por este tiempo que nos das en tu palabra Señor. Bendito sea tu santo nombre. Bueno amados hermanos vamos a entrar en esta mañana al estudio de la palabra de Dios como les decía yo hace un momento y vamos a regresar al libro de Filipenses. Estamos en el tema de la estabilidad espiritual y podemos ver que la estabilidad espiritual es un punto que se repite en diversos puntos en la escritura y no solamente Pablo habla acerca de ello sino también algunos otros. Permíteme darte algunos ejemplos. Pablo escribe en algún punto a la iglesia en Corinto y les dice sed firmes, inamovibles, abundando siempre en la obra del Señor y cuando él escribe esto lo que está pidiendo es estabilidad espiritual. También otro ejemplo muy claro es Santiago. Cuando él escribe que un hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos hace referencia también a tener una estabilidad espiritual. Pablo hace lo propio y escribe que Dios desea perfeccionarte, confirmarte, fortalecerte, establecerte y eso también como resultado es poner todo cuidado en él y eso también es un llamado a la estabilidad espiritual. El apóstol Juan dijo que no tenía mayor gozo que escuchar que sus hijos caminaban en la verdad y hablaba de esa estabilidad espiritual. Esas son algunas muestras que nos indican cuán significativo es el tema de la estabilidad espiritual en todo el Nuevo Testamento y podemos ver una y otra vez nosotros como cristianos somos llamados a ser fieles, a ser consistentes, estables, fuertes, valientes, inquebrantables como hijos de Dios. Este llamado de parte de Dios sobre nosotros es para que seamos eso, personas estables, firmes, fuertes, en cualquier situación, en la persecución, en la hostilidad, en la guerra espiritual, en el rechazo, en las pruebas, en el juicio, en la tentación, todo ese tipo de cosas que vienen a nosotros para derribarnos, para hacernos estar inestables y el llamado del Nuevo Testamento es que debemos estar estables y hemos estado aprendiendo precisamente a cómo ser personas estables espiritualmente. Pero una cosa es ser llamado a la estabilidad espiritual y otra cosa es comprender lo que implica ese llamado. Y así al mirar el capítulo 4 de Filipenses y estos primeros nueve versículos de los que hemos estado absorbiendo toda esta riqueza, vemos que se nos da un patrón de verdad que produce estabilidad espiritual. Obviamente todos los que conocemos y amamos al Señor Jesucristo afirmaríamos que queremos ser estables, porque creo que a nadie de nosotros nos gusta ser derrotados, ser perdedores, estar deprimidos, caer en tentación o por lo tanto en pecado y a nadie le gusta la persecución, pasar por la prueba y por supuesto reprobarla. La suposición entonces es que existe un deseo dentro de cada uno de nosotros a experimentar una expresión completa en esa identidad como vencedor. Queremos ser ganadores, triunfar espiritualmente, vencer. Anhelamos mirar a alguien como Pablo y nos preguntamos si realmente es humano porque parece experimentar tanta victoria espiritual en medio de tanta guerra espiritual. Pero la pregunta que se nos vuelve a hacer es, aunque queramos esto y aunque comprendemos que este es un tema bíblico, ¿cómo podemos ser estables? ¿Cómo podemos mantenernos firmes? ¿Cómo podemos evitar ser derrotados y triunfar? ¿Cómo podemos evitar deprimirnos y ser felices? La frase clave que hemos estado aprendiendo está en el versículo 1 de Filipenses 4. Si me permites, vamos a ir allá. Es mantenerse firme en el Señor y lo quiero recalcar, es una orden y esa es la línea de fondo aquí en este texto. Si me acompañas a Filipenses 4.1, vamos a retomarlo de ahí. Dice así, por eso sigan así, manteniéndose firmes en el Señor, mis estimados hermanos. Los quiero mucho y espero volverlos y espero verlos pronto. Ustedes son mi alegría y mi orgullo. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para todos. Y aquí vemos como Pablo escribe y dice, pero por eso sigan así. Y tal vez quiero recalcar esa pequeña palabra, esa palabra de así o de esta manera. Pablo les está diciendo, ahora les voy a decir cómo. Aquí es cómo mantenerse firme y luego él va a proceder a dar una serie de principios por los cuales nosotros como creyentes podemos disfrutar de esa estabilidad espiritual. Voy de manera muy rápida a repasarlo a algunos que ya hemos visto. El principio número uno es la estabilidad espiritual que requiere cultivar la paz en la comunión. Si me acompañas a seguir leyendo Filipenses 4 en el versículo 2 dice, suplico a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Y también te pido a ti que has sido mi leal compañero, que les ayudes, pues ellas lucharon conmigo, Clemente y mis otros compañeros para difundir la buena noticia de salvación. El nombre de cada uno de ellos ya está escrito en el libro de la vida. Podemos ver aquí que en el versículo 1 vemos la expresión de Pablo de un amor hacia ellos. Amados hermanos, anhelo verlos otra vez. Pero en el versículo 2 y 3 vemos cuán profundamente deseaba la unidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque la estabilidad espiritual individual es el resultado de la armonía y la paz corporativa. Donde hay paz y armonía en la iglesia, la iglesia se estabiliza individualmente. Es decir, los individuos empiezan a tener, a experimentar esa estabilidad cuando en la iglesia encuentran la armonía y la paz. Por el otro lado, donde hay discordia, conflicto en la iglesia, eso genera inseguridad. Entonces la primera virtud necesaria para la estabilidad espiritual es la paz. Ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado. El principio número 2 es mantener un espíritu de alegría. El versículo 4 dice, alegrense siempre en el Señor. Y nos llama a un regocijo que está en el Señor. Y si tú adjuntas tu alegría a las circunstancias, tendrás una montaña rusa de emociones. Sube y baja. Si adjuntas tu regocijo al Señor, siempre seguirá siendo el mismo porque Él nunca cambia. Él no cambia su relación contigo. Entonces aprendes a regocijarte en la unión de privilegio que tienes con Cristo, que trasciende, que trasciende las circunstancias, que es una relación a donde no vas a tener que experimentar Él se sube y baja. Tendrás que aprender a regocijarte, alegrarte siempre, no en las circunstancias, sino en el Señor, que no cambia. Amén por eso. Gloria a Dios. El tercer principio es la estabilidad espiritual llega a aquellos que aprenden a aceptar menos de lo que merecen. Fíjate cómo dice el versículo 5, Lo digo de nuevo, alegrense. Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca. Lo que quiere decir con esa palabra de amables y gentiles es tolerantes. Es realmente tu disposición a aceptar menos de lo que mereces. Él está hablando aquí sobre la virtud espiritual de la humildad. Puedes llamarlo tolerante. Puedes llamarlo satisfacción. Puedes llamarlo humilde gracia. Es la actitud de una persona que no busca nada. De modo que cuando no recibe nada, no se preocupa por eso. Y eso se llama humildad. Se llama ser tolerante. Y ese es otro principio que también lo vimos en semanas pasadas. Permíteme continuar. El cuarto principio es la estabilidad espiritual que dice que requiere descansar en la fe, en la seguridad del Señor. El versículo 5 y 6 de Filipenses 4, los voy a leer otra vez. Dice, lo digo de nuevo, alegrense. Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. Y luego dice, el Señor está cerca. Y eso va pegado al versículo 6 donde dice, no se preocupen por nada. Más bien pidan al Señor lo que necesiten y agradezcanle siempre. ¿De qué te vas a preocupar cuando el Señor está ahí? Si entiendes quién es Dios y si le crees, ¿de qué te vas a preocupar? Él trasciende cada problema, cada dificultad, cada prueba, cada tentación. Entonces la conclusión aquí es, entre más sabes acerca de Dios y más confías en Dios, comprenderás quién es Dios. Comprenderás los propósitos de Dios, comprenderás que tiene el control y por lo tanto estarás tranquilo en medio de la tormenta. Llamamos a eso la virtud de la fe. El quinto principio es la estabilidad espiritual. Requiere reaccionar a los problemas con oración de agradecimiento. Esto lo vimos, si no me mal recuerdo, la semana pasada. Permíteme leerte otra vez el versículo 6 en la segunda parte. Dice, no se preocupen por nada. Más bien pidan al Señor lo que necesiten y agradezcanle siempre. Pablo dijo que en lugar de preocuparte por las cosas debes orar. Dijo, oren con acción de gracias, oren con un corazón agradecido. Entonces digamos que la quinta virtud es la gratitud. Me muestras a una persona que tiene la paz, que produce el Espíritu de Dios, que tiene alegría, que es una persona humilde, una persona que cree verdaderamente en Dios, una persona que está agradecida en todo, y yo te mostraré una persona que es espiritualmente estable. Esas son las virtudes. Si comprendes correctamente lo que está pasando, deberías estar agradecido. No importa la persecución, la prueba, la tentación que se presente. Puedes estar agradecido de que en eso está también el propósito de Dios. Todas las cosas están trabajando juntas para bien según su propósito. A través de cada dificultad, Él te conforma más y más para ser fuerte y ser como su Hijo. También está la provisión de Dios, porque Él te permite en medio de esa dificultad ver cómo manifiesta su cuidado por ti. Entonces en medio de la prueba, puedes estar agradecido de que Dios está trabajando en esa prueba. Puedes estar agradecido por la provisión y el cuidado de Dios en ese proceso. Déjame darte una ilustración interesante acerca de esto. Seguramente has escuchado la historia de Jonás. Jonás tenía una situación inimaginable. Si estuvieras en el estómago de un pez grande, ¿cómo sería tu oración? Tal vez no se parezca mucho a la oración que hizo Jonás. Tal vez estaríamos en medio de muchos gritos y súplicas y diciendo cosas como ¿qué estás haciendo Dios? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Qué está pasando con esto? Pero ese no era el enfoque de Jonás. Escucha esto. Voy a leer Jonás capítulo 2, versículo 2 en adelante. Donde Jonás está allá en esta situación y dice, clamé a ti, Señor, en medio de mi angustia y me contestaste. Desde las profundidades del sepulcro pedí tu ayuda y me escuchaste. Me arrojaste a lo más hondo, a lo más profundo del mar. La corriente me envolvía y todas tus olas poderosas pasaban sobre mí. Pensé, me has echado de tu presencia, pero así y todo yo seguiré rogando hacia tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma. Estaba cubierto de mar por todas partes. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí en el mar hasta donde comienzan las montañas. Bajé al mundo de los muertos y tras de mí sus rejas se cerraron para siempre. Pero tú, Señor, Dios mío, me sacaste vivo de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Los que adoran ídolos inútiles han dejado tu fiel amor, pero yo con gratitud te alabaré y te ofreceré sacrificios. Cumpliré la promesa que te hice. La salvación viene del Señor. Ahora, voy a detenerme ahí en el versículo 9. Al parecer, esta oración pudiera entenderse como que ya Jonás estaba libre y estaba bien, pero el versículo 10 nos revela algo increíble. Dice, entonces el Señor le ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. Y ahí puedes darte cuenta que Jonás aún estaba dentro del pez. Puedes darte cuenta que aún estaba viviendo una situación incierta para él, pero él estaba agradecido en medio de esta situación. Aquí hay un hombre que estaba en una terrible circunstancia, inimaginable, un trauma impensable que en medio de todo expresó su corazón en una oración de acción de gracias, a pesar de las debilidades de Jonás. Él refleja una gran cantidad de estabilidad espiritual y termina diciendo, y esto es increíble, la salvación es del Señor. Nunca en su corazón vaciló en la capacidad de Dios para salvarlo, si él elegía hacerlo. ¡Qué impresionante! Permíteme leer de Filipenses 4.7 La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesús. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Yo sé que muchos de nosotros en estos momentos estamos pasando por situaciones difíciles, ya sea en lo económico, en lo familiar, en la salud. Pero déjame decirte algo. La paz de Dios lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. La paz de Dios traerá una tranquilidad, una satisfacción, un consuelo, más allá del entendimiento humano. La estabilidad espiritual se experimenta a través de estos medios. Paz, alegría, humildad, fe, gratitud. Y cuando tu vida se caracteriza por estas actitudes espirituales, podrás experimentar dificultades y no perder el equilibrio. Para ser espiritualmente estable, y francamente para experimentar todo esto de lo que estamos hablando, de paz, alegría, humildad, fe y gratitud, debes concentrarte en las virtudes divinas. Déjame leerte lo que dice el versículo 8, y fíjate cómo Pablo utiliza esta expresión, en fin, y es como si estuviese alcanzando el clímax en este punto en particular. En fin, es como, bueno, hemos visto todo esto, y para resumir, fíjate, el versículo 8, En fin, hermanos, piensen, y a lo mejor quieras subrayar esa palabra, en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. La estabilidad espiritual es el resultado de cómo piensas. Hoy en día, la psicología moderna nos dice que si quieres ser estable, debes mirar hacia tu pasado. Debes desenterrar la escoria del pasado, sumergirte en esa basura de tu pasado, encontrar tus viejos pecados, tus heridas, los abusos, los malos tratos, y toda esa basura en tu pasado. Incluso pueden llegar al extremo de que si vas a un psiquiatra que desarrolla técnicas de terapia primarias, él te va a colocar en el piso, va a colocar algunas almohadas a tu alrededor, te va a colocar en posición fetal, e intentará que sientas el dolor de tu experiencia prenatal en el útero de tu madre. Y ese es el comienzo, según ellos, del camino hacia la estabilidad. Esto, por supuesto, también se ha extendido al cristianismo. Sin embargo, a la luz del versículo 8, me parece completamente inútil y ridículo, porque lo que el apóstol Pablo dice aquí es claramente esto, debes enfocar tu atención completamente en cosas que son verdaderas, honrables, correctas, puras, hermosas, y de buena reputación. El enfoque del cristiano está lejos de aquellas cosas de las cuales es una pena hablar, porque son las cosas de la oscuridad, como las llama Pablo en el capítulo 5 de Efesios. Mucha gente luego que platica de repente conmigo y me dice, no, yo antes de Cristo yo hacía esto, yo robaba, yo hacía esto, y se enfocan tanto en las cosas malas que hicieron en el pasado, que hasta parece que añoran eso. Y la Biblia no dice que estés pensando en eso, la Biblia dice que estés pensando en las cosas que son dignas de pensar, en lo que dice Pablo aquí, en las cosas correctas. Y hablemos un poco sobre lo que dice la Biblia acerca del pensamiento. ¿Qué problema tan básico es este? En primer lugar, Dios nos ha mandado a pensar. Ahora, escuchen lo que le voy a decir. Cuando tú lees Mateo 16.1, por ejemplo, dice que los fariseos y los saluceos se acercaron a Jesús porque querían ponerlo a prueba. Le pidieron que hiciera un milagro para demostrar que era enviado de Dios. Ellos vinieron y le dijeron a Jesús, queremos ver una señal. Y lo que ellos estaban buscando era algo espectacular, algo que demostrara que Jesús era Dios. Y Jesús les contestó, por la tarde ustedes dicen, va a ser buen clima porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen, hoy va a ser un día lluvioso porque el cielo está oscuro y rojo. Ustedes ven el aspecto del cielo y saben lo que significa, pero no son capaces de saber el significado de las señales de los tiempos en que estamos viviendo. Esta generación mala e infiel pide una señal milagrosa, pero no se le va a dar ninguna señal, solamente la que se le dio a Jonás. Entonces los dejó y se fue. La Biblia llama al hombre a pensar, a razonar. Por eso la Biblia es un libro. Cuando Dios nos dio su revelación, no nos dio una película, no nos dio una serie. ¿No ves cuán diferente es esto del tipo del movimiento carismático moderno, por ponerte un ejemplo, donde solamente están buscando experiencia, emoción, sentimiento? La Biblia, por su propia naturaleza, llama a los hombres, escuche, a pensar. No sé si usted recuerda, pero alguna vez le dije en la iglesia, un día vamos a quitar ese cañón o lo vamos a pagar y usted va a tener que buscar en su Biblia, porque se ha vuelto muy cómodo incluso ir a la iglesia y que salgan todos los versículos ahí. Y algunos de nosotros ni siquiera sabemos buscar los libros de la Biblia y los versículos y es muy cómodo escuchar todo. Digo, ahorita lo estamos escuchando por la pandemia, pero tal vez cuando regresemos y si Dios permite estaremos juntos otra vez, tengamos que meditar un poco en esto. Nos llama a meditar, a pensar. Mira lo que dice el Salmo 32. Salmo 32, 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seas así. Pensar cuidadosamente es lo que distingue nuestra fe revelada. Dice el Salmo 73, 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Mientras que en otras religiones lo principal es la realización de un ritual, aquí es precisamente donde el cristianismo se distingue de muchas otras religiones. Contiene doctrina. Se trata de hombres con enseñanza definitiva y positiva. Basa la relación en el conocimiento, aunque un conocimiento que sólo se puede obtener en condiciones morales. Una religión divorciada de un pensamiento sincero y noble siempre a lo largo de toda la historia de la iglesia ha tendido a debilitarse, a ser ajena e insana. Si hay alguna religión en el mundo que exalte el oficio de enseñar, de pensar, esa es la religión cristiana, porque es proporcional. Está escrita. No es un ritual. No es una experiencia. Es una revelación de la verdad. Y la Biblia tiene mucho que decir sobre el pensamiento. ¿Qué pasa antes de que sea salvo? ¿Qué dice sobre la mente? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque Pablo nos llama a pensar sobre estas cosas. Para que podamos tener todo esto que hemos estado aprendiendo durante semanas. Pablo nos dice piensa en estas cosas. Pero vamos a hablar un poquito acerca de nuestra mente antes de Cristo. Primero que nada, tu mente es depravada. Romanos 1.28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esa es la gente que está sin Dios. Tienen una mentalidad reprobada, una mente depravada, degradada, malvada. Eso es lo que significa. En segundo lugar, tenemos el entendimiento cegado. Pablo escribe en 2 Corintios 4.4 y dice, en los cuales el Dios, y si estás leyendo tu Biblia ahí directamente, notarás que dice Dios con D minúscula, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Es decir, le puso una venda al entendimiento. Están ciegos, no pueden ver de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En tercer lugar, es inútil, es vano. Efesios 4.17 dice, lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Entonces, los que no son creyentes tienen pensamientos inútiles, tienen pensamiento, el entendimiento cegado, tienen una mente depravada. Y en cuarto lugar, dice Efesios 4.18, su entendimiento está oscurecido, porque están separados de la vida que viene de Dios, y porque son ignorantes debido a lo terco que es su corazón. Entonces, tienen una mentalidad depravada, entendimiento cegado, inútil, ignorante, pero hay más. Dice 1 Corintios 2.14, el que no es espiritual, no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, porque le parece una tontería, no puede entenderlo, porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. Y finalmente, tienen un entendimiento tonto. Entonces, puedes decirle a un incrédulo, sin temor a equivocarte, no te conozco bien, pero si sé algo sobre ti, digo, no sé cuál sea tu coeficiente intelectual, tu formación académica, pero puedo decirte algo, tu mente, de acuerdo a la Biblia, si no conoces de Cristo, es depravada, ciega, inútil, ignorante y tonta. Y estarás en lo correcto. Tan depravado que no elige lo que es bueno, tan ciego que no sabe lo que es bueno, tan inútil que no realiza lo que es bueno, tan ignorante que ni siquiera sabe que está haciendo todo esto. Y si te quedas con la única alternativa, todo es una tontería. Esa es la mente del hombre caído. Mateo 13, 19. Mateo 13, 19. ¿Qué significa la semilla que cae en el camino? Es la parábola del buen sembrador. Esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Viene el maligno y quita lo sembrado en ellos. Ese es el hombre sin Dios. El hombre antes de Dios. Y un elemento de salvación ocurre dentro de la mente. A medida que una persona llega a la comprensión adecuada de la verdad, la verdad sobre sí mismo, sobre su pecado, sobre Dios, sobre Cristo, sobre la obra de Cristo, sobre el futuro, todo eso viene a la mente. Isaías 1, 18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Es decir, pongámonos de acuerdo. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Romanos 10 dice que si la fe viene, perdón, dice que la fe viene por escuchar y de escuchar la palabra de Dios. El evangelio llega a nuestra mente. Y si somos salvos para adorar en verdad, entonces la verdad es crucial. La salvación es la obra de Dios en la mente. Por eso es que es inaceptable adorar a Dios apartados de la verdad acerca de Dios. Eso, el apóstol Pablo estaba muy molesto cuando llegó ahí con los griegos y vio un monumento que decía al Dios desconocido. Eso es absolutamente ridículo. Eso no agrada a Dios. Dios no dice, ah, bueno, es un lindo gesto, agradable, realmente entiendo la buena intención y bueno, está bien. No, Dios no es un Dios desconocido. Dios será adorado solo de acuerdo con la verdad de quién es Él. Por lo que Pablo les informó de inmediato, quién era Dios realmente ahí en Hechos 17. Ahora vamos a leer lo que dice Lucas 10, 27. Lucas 10, 27 dice, Él contestó, y esto lo sabes muy bien, ahorita que lo escuches lo vas a entender. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas y luego dice, con toda tu mente. Y ama a tu semejante como te amas a ti mismo. La salvación es la respuesta inteligente a la autorrevelación de Dios en las Escrituras, impulsado o impulsadas por el Espíritu Santo. Es un proceso de pensamiento. La salvación es imposible sin que tú medites, sin que tú pienses. Cuando Jesús estaba hablando con los discípulos, ahí en Mateo 6, sobre las aves del cielo, los lirios, la hierba del campo y todo eso tú lo sabes, bien lo has escuchado. Eso principalmente es meditar, es pensar. Y todo el problema con un hombre de poca fe es que él no piensa. Él permite que las circunstancias lo lleven de un lado a otro, que los alanden. Y debemos pasar más tiempo estudiando las lecciones de nuestro Señor Jesús, observando y deduciendo. No sólo nos debemos sentar en un sillón y esperar que las cosas sucedan de manera maravillosa. Eso no es la fe cristiana. La fe cristiana es esencialmente meditar en las cosas que Dios ha hecho. Y puedes ver a las aves del cielo, puedes verlos y sacar tus conclusiones, puedes ver el paso, los lirios, puedes considerarlos y darte cuenta lo bueno que es Dios. Pero el problema con la persona de poca fe es que en lugar de controlar sus propios pensamientos, sus pensamientos están siendo los que controlan a esa persona. Esa es la esencia de la preocupación. Si te preocupas es porque no estás pensando, no estás meditando en lo que Dios ha dicho en su palabra. Está siendo golpeado por tus circunstancias. Si tan sólo puedes pensar en Dios, sus propósitos, sus promesas, sus planes, no te preocupes. Recuerda eso cuando venga y toque la preocupación a tu puerta la próxima vez. La gente luego te dice, piensas demasiado, no te preocupes, piensas muy poco. O estás pensando en la dirección incorrecta. La fe no es optimismo. La fe no es un auto hipnosis psicológico. La fe no es una ilusión. La fe es una respuesta razonada a la verdad revelada. ¿Qué pasa después de la salvación? Bueno, tu mente se transforma, tienes una mente nueva. No tienes un cerebro nuevo, tienes una mente nueva. Es decir, te han infundido una nueva capacidad divina para razonar. El Espíritu de Dios ha invadido tus procesos de pensamiento. Eso es increíble. Ya no piensas como un cerebro humano en el sentido de que vas sobre lo que dice solamente tu carne. Piensas como un cerebro humano mezclado con la palabra, con el Espíritu de Dios que vive dentro de ti. Y tienes todos estos nuevos patrones de pensamiento. Romanos 8.5 dice, los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. En pocas palabras, las personas no salvas tienen una mentalidad no salvada. Las personas carnales tienen una mentalidad carnal, piensan en cosas carnales. Romanos 8.6 dice, el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Tienes una mente completamente nueva. No se establece en la carne, se establece en el Espíritu. Ya no piensa en el nivel carnal, piensa en el nivel espiritual. Primera de Corintios 1.30 dice, por medio de Él ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo, Dios nos aprueba, nos libra del pecado y nos santifica. ¿No es esa una realidad maravillosa? De repente ahora tenemos la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 2.11 dice, nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Igualmente nadie sabe los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Increíble, el único que conoce a un hombre es el Espíritu de ese hombre. Eso es análogo al hecho de que el único que conoce a Dios es el Espíritu de Dios y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, por lo tanto tenemos el conocimiento de Dios. Entonces tenemos la sabiduría de Cristo, tenemos el conocimiento de Dios que nos ha sido otorgado por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2.14 dice, el que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería, no puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. En cambio, el que es espiritual puede juzgarlo todo, pero a él nadie lo puede juzgar, pues así está escrito. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la vitalidad de Cristo. Pablo escribe a los corintios y les recuerda que este grupo no era realmente muy bueno en sus hechos, tienen unos problemas bastante serios, pero aún así tienen la mente de Cristo, la revelación, la sabiduría de Dios, el ministerio de la enseñanza del Espíritu Santo. De hecho, ahí en 1 Corintios 10, después de criticarlos durante varios capítulos, escribe lo siguiente del versículo 15, y les voy a leer las dos versiones, la 1960 y la palabra de Dios para todos, y miren lo que dice, 1 Corintios 10.15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y en la palabra de Dios para todos les dice, les hablo como a gente con la que se puede razonar, juzguen ustedes mismos lo que les digo. ¿Qué quieres decir con eso, Pablo? Quiero decir que por la gracia de Dios, por su salvación, tienen la sabiduría divina para evaluar. Pueden entenderlo, pueden aplicarlo. Así es como deben pensar, de acuerdo con la sabiduría que Dios les ha otorgado en Cristo. Colosenses 3.10 dice, ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos a imagen de Aquel que los crió, hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. En otras palabras, se nos ha dado una nueva mente, y debemos llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Entonces la vida cristiana se caracteriza por una nueva mente. ¿Pero has notado que a veces tu mente se ensucia? ¿Has notado que necesitas una limpieza periódica? No debes conformarte a este mundo. Romanos 12, 1 y 2, es uno de mis versículos favoritos donde dice, por eso hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Luego el versículo 2 dice, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable. No a ti, a Él. ¿Viste cómo dice ahí? Dice que Él va a cambiar tu manera de pensar. Efesios 4, 23 dice, aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5, 21 dice, examinen todo y quédense con lo bueno. O sea, piensa, analiza. Primera de Pedro 1, 13 dice, por eso preparen su mente para servir, con pleno dominio propio pongan toda su esperanza en el generoso amor que será de ustedes cuando Jesucristo venga. Un escritor puritano dijo, en las escrituras el engaño de la mente se define comúnmente como el principio de todo pecado. Por eso debemos cuidar nuestra mente. Pablo a menudo dice en las epístolas, no quisiera que fueras ignorante. De hecho en Corintios y en Romanos lo dice mucho. Dice, no lo sabes, no sabes. Es como así, como que te voy a explicar, te voy a decir, porque Él está llenando los vacíos de esa falta de conocimiento. Debemos pensar, debemos analizar, debemos meditar. Proverbios 2, versículo 1 dice, hijo mío, acepta lo que te digo y ten siempre presente mis mandamientos. Presta atención a la sabiduría y conságrate de todo corazón a la inteligencia. Llama con todas sus fuerzas a la inteligencia y pide a gritos entendimiento. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. En otras palabras, tienes que ir tras de ello. Tienes que extraerlo como si fuera plata que estuviera enterrada. Tienes que trabajar para conseguirlo. Hoy desafortunadamente tenemos un cristianismo que no piensa, porque estamos haciendo las preguntas equivocadas. ¿Cómo me hará sentir? ¿Funciona? En lugar de decir, ¿es cierto? ¿Es correcto? Tenemos que aprender a pensar en las cosas correctas. Regreso a Filipenses 4, 8. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. Ahora, si quieres saber qué es la verdad, ¿a dónde vas? A la palabra de Dios. La verdad está en Dios. La palabra de Dios en primer lugar y en cualquier otra cosa que es la verdad de Dios. En segundo lugar, dice lo que sea honorable. Eso significa que merece respeto. Lo que sea noble, lo que sea digno, lo que sea reverente, lo que sea elevado. No pienses en basura, en cosas mundanas, en cosas comunes. La palabra realmente proviene de un término que significa adorar. Lo que sea digno de asombro, lo que se tenga en alta estima, lo que sea respetado, lo que sea digno de adoración. Eso es lo que Él dice que tenemos que pensar. Otra cosa que Él dice es todo lo que sea correcto, todo lo que esté en perfecta armonía con el estándar eterno, inmutable y divino de un Dios santo revelado en las Escrituras. Y continúa y dice lo que sea puro, algo que significa moralmente limpio, sin mancha. Luego dice hermoso y admirable y eso significa algo que es atractivo, agradable, amable. Continúa diciendo alguna virtud, lo que significa que esté algo bien pensado, ahí es donde pongo mis pensamientos. El punto es que debo proteger mi mente porque eso es lo que determina lo que yo quiero y lo que deseo. Y eso es lo que determina cómo reacciono a los estímulos de la vida. Continúa diciendo y luego dice en lo que es digno de reconocimiento. Deja que tu mente se concentre en esas cosas. Debes evitar cosas que influyan negativamente en tu pensamiento. No hay una solución rápida para esto. No hay una fórmula fácil para la estabilidad espiritual que puedas obtener en cuatro sesiones de asesoramiento o tómate esta píldora y se acabó. No, no es así. La estabilidad espiritual es un producto de cultivar la paz en el compañerismo, de mantener un espíritu de alegría, de aprender a aceptar menos de lo que te corresponde, de descansar en una confianza en el Señor, de reaccionar a los problemas con oración de agradecimiento y todo eso va a fluir al enfocarte en las virtudes piadosas que comienzan a dominar tus patrones de pensamiento. Y eso es lo que produce la paz, la alegría, la humildad, la fe, la gratitud que viene a traer estabilidad en tu vida. Y luego Pablo va al siguiente versículo y dice hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme. Y el Dios de paz estará con ustedes. Y Pablo lo que dice es, yo seré el modelo. Y luego continúa desde ahí para darnos ilustraciones de cómo literalmente trascendieron, él trascendió sus problemas, sus persecuciones, sus dificultades, las pruebas y cómo se mantiene en esa estabilidad espiritual. ¡Wow! ¡Qué enseñanza! Debemos aprender a proteger nuestras mentes. No puedes esperar la plenitud de la alegría espiritual y la utilidad a menos que desees las cosas correctas porque eso es lo que mueve tu comportamiento y tus deseos. Son un reflejo directo de tus influencias. Así que hermanos, piensen en estas cosas. ¡Qué enseñanza! ¡Qué riqueza de enseñanza nos trae Pablo a través de este capítulo 4 de Filipenses! La verdad es que en estos tiempos cuando hemos estado estudiando estos principios, esta estabilidad espiritual, yo no sé tú, pero yo he tenido que meditar en varios de estos, en esa alegría, en meditar en las diversas situaciones. De repente piensas que mereces más de lo que realmente mereces y te tomas a mal cuando las cosas no salen como tú las quieres y hay que trabajar en la humildad y hay que trabajar en la confianza en Dios. Yo sé que algunos de ustedes, hermanos, están pasando por situaciones difíciles en lo económico y oro a Dios que los ayude. Y créeme, se los digo con todo corazón, la iglesia está para ayudar a los hermanos y les digo con todo corazón y con toda sinceridad, si usted necesita algo, háblenos. Nosotros podemos ayudar a los hermanos que no tienen y debemos ayudar a los hermanos, debemos ayudarlos entre nosotros. Y gracias a Dios porque Él nos sostiene, Él nos da cada día lo que necesitamos y bendito sea su nombre. Y a través de esta enseñanza de estabilidad espiritual debemos crecer. Medítelo y le aconsejo a que no solamente escuche esto una vez, vuélvalo a poner a la mitad de la semana si Dios nos da vida y vuelva a meditar y tome su Biblia y lea y subraya y saque sus conclusiones. Y si en algún punto, como hemos dicho en varias ocasiones, cada vez que estamos juntos y a través del medio que sea, o cada vez que usted escucha una palabra de Dios, usted piénselo, esto lo estoy haciendo o esto es para mí, porque si usted lo está haciendo, gloria a Dios, usted está bien. Pero si no lo está haciendo y el Espíritu de Dios le redarcúe, le está diciendo ahí a usted en su corazón, esto es para ti, no pelee con Dios, humíllese y camina en el Señor y confía en el Señor y Dios hará su obra en usted. Esa es mi oración para usted. Espero que esto le sirva. Gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar. Dios amado, quiero agradecerte por este tiempo que hemos estado juntos en tu palabra. Te pido, Señor, que a mis hermanos, a dondequiera que estén escuchando esto, los ayudes, les ayudes a madurar y les ayudes a crecer y les des de la revelación de tu palabra, de tu espíritu, de ese momento, Señor, de intimidad cuando tú hablas al corazón de alguien y nos haces entender y nos haces comprender que eso es para nosotros. Y que en ese momento seamos humildes y pidamos, Señor, tu guía y pidamos, Señor, la fortaleza para hacerlo. Confiamos en tu gracia porque sabemos que eres muy bueno y sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Por eso nos enseñas y nos das y nos das de tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos, Señor, en Cristo, nuestro Señor Isabel. Amén, Señor. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo. Gracias porque Él es quien nos sustenta. Nos da mucho gusto, aunque sea a través de este medio, poder darles la palabra de Dios, darles esta enseñanza y oramos y confiamos que Dios seguirá haciendo su perfecta y buena voluntad en cada uno de nosotros. Gracias a Dios por este tiempo. Les envío un abrazo cibernético, si es que existe eso. Un fuerte saludo. Cuídese. En estos tiempos sea prudente. Cuídese. Obedezca a las autoridades cuando se nos indican las cosas. Vamos a cuidarnos y a ser prudentes. Y si Dios permite, pronto estaremos juntos una vez más. Deseo que esté bien a donde quiera que se encuentre y que la bendición de Dios le acompañe. Si Dios nos permite, nos escucharemos. Estaremos sintonizando la próxima semana una vez más en el libro de Efesios. Estamos ya en la recta final. Ya estamos por terminar y confiamos que Dios tendrá para nuestras vidas y mucho más de su palabra para nosotros.